A finales del siglo X antes de Cristo, después del rey Salomón, las tribus de Israel se dividieron en dos reinos, Judá al sur e Israel al norte. A mediados del siglo IX, Ahab era rey de Israel en Samaría. Había embellecido Samaría y reconstruido las ciudades de Mejido y Jericó. Pero se casó con Jezabel, hija del rey de Fenicia, y dio culto a Baal en el templo que le construyó en Samaría. Ahab irritó al Señor más que todos los reyes de Israel y puso en serio peligro la fe y la vida de su pueblo. En esas circunstancias aparece Elías, cuyo nombre significa Yahvé es mi Dios, nacido en Tisbé, de Galad, en Trasgordán. Será el mayor de los profetas del reino de Israel, llamado el hombre de Dios. Movido por el Señor, se presentó al rey Ahab y le dijo, vive el Señor Dios de Israel a quien sirve. En estos años no caerá rocío ni lluvia si yo no lo mato. Y se produjo una sequía total, en castigo a la infidelidad e idolatría del rey y de su pueblo. Luego huyó Elías, siguiendo la palabra de Dios, y se refugió junto al torrente de Casit, cerca del Jordán. Por la mañana los cuerpos le llevaban pan, y por la tarde carne. Y el agua del torrente era su bebida, hasta que se secó el torrente por la ausencia de Lleguías. Entonces, Dios mandó a Elías que marchara a Sarepta, en Fenicia, patria de Jezabel, la reina de Israel. Allí mostró el Señor su poder, multiplicando la harina y el aceite de una pobre viuda, que acogió al hombre de Dios, Elías, y le dio de comer lo último que le quedaba para comer aquel día ella y su hijo, y esperar la muerte. Pasado el tiempo, el hijo de la viuda enfermó y murió. Y Elías, ante la desolación de la madre, se echó tres veces sobre el niño muerto, invocó el nombre del Dios de Israel, y el niño volvió a la vida. Entonces, exclamó la mujer fenicia, ahora reconozco que eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Mientras tanto, Samaría sucumbía ante la desolación y el hambre, a causa de la sequía anunciada por Elías. Aunque la reina Jezabel persistía en la persecución de los profetas del Señor, Elías obedeció a la palabra del Señor y se presentó al rey Ahab. El rey acusó al profeta de ser la causa de la ruina de Israel, pero Elías echó en cara al rey su adoración a los baales y su abandono del Dios único y verdadero. Esa era la causa de la ruina de Israel. Elías desafió al rey Ahab con la prueba definitiva. Debía convocar a los 450 profetas de Baal en la cima del monte Carmelo. Allí, ante todo Israel, habló Elías a la gente. ¿Hasta cuándo vais a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. La prueba de si Baal era el verdadero Dios consistiría en que los profetas de Baal ofrecerían a su Dios un novillo, poniéndolo descuartizado sobre la leña. El fuego lo pondría Baal si escuchaba los ruegos de sus profetas. Por más que gritaban, el fuego no aparecía. Elías se reía de ellos y les decía que gritaran más fuerte por si su Dios estaba de viaje o durmiendo. Todo en vano. Entonces, Elías tomó un novillo y lo colocó sobre la leña que había puesto sobre el altar que construyó con doce piedras, una por cada tribu de Israel. Alrededor del altar había excavado una zanja y mandó a Elías que derramaran agua abundante por tres veces sobre la víctima y la leña, hasta que el agua que caía del altar llenó la zanja. Elías invocó al Señor Dios de Israel. Y Dios envió un rayo que abrazó la víctima, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja. Al verlo, exclamó el pueblo, el Señor es el Dios verdadero. Y acabaron con los falsos profetas de Bahá. Elías, el único profeta superviviente del Dios Altísimo, oró intensamente en la cumbre del Carmelo. Aparecía una insignificante nubecilla que subía del mar y de pronto se cubrió el cielo de nubes, sopló el viento y cayó una abundantísima lluvia sobre Israel. Cuando el rey contó a su esposa los prodigios de Elías y el fracaso y exterminio de los profetas de Baal, montó en cólera y juró matar a Elías. Pero el hombre de Dios huyó a Berseba en Judá. Allí, sin su criado, solo ante el inmenso y árido desierto, se sintió desfallecer de cansancio y angustia y deseó morir sentado bajo una retama. Cuando se durmió, un ángel del Señor lo despertó. Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Y dejó a su lado un pan y un jarro de agua. Elías obedeció, repuso sus fuerzas y pudo llegar hasta el monte de Dios, el Horeb o Sinaí, donde en otro tiempo se había revelado el Señor a Moisés. Estando Elías en una cueva de Elhoreb, le ordenó Dios que saliera, porque iba a pasar el Señor. De pie, fuera de la cueva, esperaba encontrar al Señor. No lo encontró en el violento huracán que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas. Ni en el terremoto que le siguió, ni en el fuego que vino después. Luego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió fuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Allí estaba el Señor Dios, que mandó a Elías bajar del monte. El Señor estaba con él. Elías encontró en su camino a Eliseo, que estaba arando con doce yuntas. Pasó junto a él y le echó encima el manto. Eliseo dejó los bueyes, se despidió de sus padres, siguió a Elías y se puso a su servicio. De nuevo fue Elías a la presencia del rey Ahab y le reprochó su injusticia y su pecado, porque Ahab había mandado a asesinar a Nabot para apropiarse de su viña, siguiendo los malos consejos de la reina Jezabel. Cuando se encontraban Elías y Eliseo en Gilgal, intentó Elías convencer a Eliseo de que lo dejara marchar solo a Betel, luego a Jérico y después al Jordán. Pero Eliseo no se separó de Elías. Al llegar al Jordán, Elías golpeó con su manto las aguas que se dividieron en dos y pasaron el río a pie en Juto. Eliseo, resintiendo el final, pidió a Elías que le dejara en herencia dos tercios de su espíritu para que accedió el hombre de Dios, a condición de que Eliseo viera a Elías en el momento de la separación. Mientras maestro y discípulo conversaban por el camino, los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba, Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel. Ya no lo vio más. Recogió Eliseo el manto que se le había caído a Elías. Era la señal de que había heredado su espíritu. Elías de la Alemán, el salvador de la Alemán, el saludo de la Alemán, el saludo de la Iglesia.